Ya os sirvo yo a vosotros, que soy el más decente. Eh, relájate. Que esto no es agua. Te vas a caer redondo si no vas con cuidado. Oye, no bebo por eso. Lo hago para espabilarme. A ver, Kenan. Un recuerdo es... Es como cuando... Te cortas con una hoja de papel. No parece una herida, pero hace mucho daño. Tienes que enterrar esos recuerdos. No te lo pienses más. Vente conmigo a Estambul. No puedo. No puedo irme. Una vez hice una promesa aquí, en esta tierra. No puedo dejar atrás a mi amor ni el lugar donde ha crecido. Es imposible. No te habrás pasado con el número de invitados. No se preocupe. Hemos seguido la lista que nos dio. Una cosa, señor. ¿Vendrá la familia de ella? Señor Burral. Así es la espera. Dile que pase. Sí, claro que vendrá a su familia. Y no quiero ni una sola falta de respeto hacia ellos. Por supuesto, señor. Y así es. Ya me encargo yo. Sabes las novedades, ¿no? Así es. Imagino que yo no necesito invitación. Somos casi familia, ¿verdad? Quería traerte un regalo. Te he preguntado mil veces si estaba muerta. Decías que no. Te pregunté dónde estaba. Y no lo sabías. ¿Ahora piensas en volverte a casar? Formar una nueva familia, tener hijos y vivir feliz, ¿verdad? Pues no. Te equivocas. Se acabó lo que se daba. Burral de Mirolu. Cuanto más lejos esté de mi hermana, más cerca estarás tú de la muerte. Toma tu regalo. Cuando estés en tus momentos más felices, acuérdate de mí. Y disfruta todo lo que puedas. Hasta que la muerte os separe. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, Yanan. Solo he venido a traerle un regalo de boda a Burral. Me voy, pero pronto vendré a haceros otra visita. No pasa nada. ¡Gracias!